... Querían estar cerca al Cristo Morado. Rogaban para que sus pequeños sean bendecidos. Los enfermos del hospital 2 de mayo oraron con inmensa devoción al Cristo Morado que llegó a visitarlos. Lo único que quieren es amar. Me siento muy feliz porque es la primera vez, de verdad. Soy interna en el hospital y me siento muy feliz, con mucha fe, de verdad. Me voy a pedir ahora que quiero recuperarme pronto, pronto salir. Enorme emoción de sentir el calor, la dicha de verlo al Señor de los Milagros. Pidiéndole siempre que derrame grandes bendiciones a tu pueblo querido. Doña Meche fue una de las pocas afortunadas en estar muy cerca de la imagen del Señor de los Milagros. Ella está internada desde hace dos semanas por una insuficiencia renal. ¿Qué le va a pedir ahora al Señor de los Milagros? Que me sane, porque me mejora. Mucho afecto. Sí, eso es lo que le tengo al Señor bastante fe, por eso he venido a pedirles, señorita. Una emocionada Bartola tampoco pudo evitar derramar algunas lágrimas. A través de sus canciones homenajeó al Cristo Moreno, pero terminó quebrándose. Así, el Señor de los Milagros continuó su recorrido, en medio del mar de gente que no hacía más que agradecer, esperando la pronta recuperación de sus enfermos.